Oración de la mañana Amado Dios, dichoso se siente mi corazón al saber que por tu gran e incomparable misericordia me regalas un nuevo día en el que puedo sentir y experimentar tu amor. Hoy me acerco a ti con júbilo en mi alma, pues este día que me concedes es una nueva oportunidad para hacer mejor las cosas, para estar tomado de tu mano y sentir que me bendices desde lo alto. Hoy quiero ponerme de rodillas ante ti, Padre bueno, para contemplar tu grandeza, para celebrar que eres tú el Rey de reyes y el Señor de señores. Hoy me postro delante de ti, mi precioso Señor, pues me regalas la vida a mí, a mi familia, un techo bajo el cual descansar y un pan sobre mi mesa. Te doy la gloria y la honra, bendito Dios, pues nunca me has dejado pasar hambre o frío y no sabes cuán agradecido me siento por esos cuidados. Señor, en este nuevo día, maravilloso Dios, quiero pedirte por todas las mujeres embarazadas, especialmente por mi tía Aura Galvis. Bendita seas María, tú que eres virgen y madre, El Señor te bendijo con gracia y alegría por tu dulce espera de Jesús. Te suplicamos por los esposos que desean el regalo de un hijo. Ayúdanos en esta esperanza para apoyarlos en el sendero de la vida. Acuérdate también de aquellos que han abierto su corazón a la adopción. Otórgales la alegría por su generosidad. También regocija a quienes han recibido los hermosos nombres de padre y madre, para que con vos den gracias a Dios por su grandeza, manifestada en su nuevo miembro pequeño de la familia. Oh Madre Santa, recibiste la buena nueva de la encarnación de Cristo tu Hijo, con fe y confianza. Concede tu protección a todas las embarazadas que enfrentan dificultades. Guíanos en nuestro esfuerzo por hacer de nuestras comunidades parroquiales lugares de acogida y asistencia para las madres necesitadas. Ayúdanos a convertirnos en instrumento del amor y la compasión del Dios bondadoso. María, Madre de la Iglesia, ayúdanos a crear la cultura de la vida y la civilización del amor, junto con todas las personas de buena voluntad, para alabanza y gloria de Dios, Creador y Amante de la Vida. Finalmente, abrázanos a todos en la magnificencia del Espíritu Santo, para demostrar ante el mundo que podemos vivir como hermanos, pues cada uno de nosotros somos hijos de Dios. Amén. Que así sea. Lectura del Libro de los Salmos Capítulo 91 Tú que habitas al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente, dile al Señor, mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza. Él te librará del lazo del cazador y del azote de la desgracia. Te cubrirá con sus plumas y hallarás bajo sus alas un refugio. No temerás los miedos de la noche ni la flecha disparada de día ni la peste que avanza en las tinieblas ni la plaga que azota a pleno sol. Aunque caigan mil hombres a tu lado y diez mil a tu derecha, tú estarás fuera de peligro. Su lealtad será tu escudo y armadura. Basta que mires con tus ojos y verás cómo se le paga al impío. Pero tú dices, mi amparo es el Señor. Tú has hecho del Altísimo tu asilo. La desgracia no te alcanzará ni la plaga se acercará a tu tienda, pues a los ángeles les ha ordenado que te escolten en todos tus caminos. En sus manos te habrán de sostener para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Andarás sobre víboras y leones y pisarás cachorros y dragones, pues a mí se acogió. Lo libraré, lo protegeré, pues mi nombre conoció. Si me invoca, yo le responderé y en la angustia estaré junto a él. Lo salvaré, le rendiré honores, alargaré sus días como lo desea y haré que pueda ver en mi salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Digamos ahora un Padre Nuestro, Él gloria y la salve. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra. Dios te salve, a Ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a Ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada Nuestra, vuelve a nosotros esos Tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de Nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video. Dejes tu comentario, le des un me gusta, y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones. Adiós. 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 ¡Suscríbete!